Pues volviendo a la Matrix Ciudad, verdad Como dijo mi jefe, hay gente que quiere vivir de ti, verdad Y se hacen pasar por tus amigos Se les llama parásitos a los cabrones Pues si, uno tiene sus secretitos Uno tiene su experiencia de la vida Pero no es otro, más que uno no le dio miedo de vender en la calle Uno desde morro vendió en la calle Y venir a hablarte aquí es lo más sencillo del mundo Y esto no tiene ciencia comparado a hablarte de vender en la calle En la calle, pues estás como vendedor también esperando A ver si llega un cliente, lo que el cliente acá hay Y ya sabes, todo tipo gusto de clientes que hay Pues obvio su dinero y de ahí come uno Y así vas aprendiendo al paso de los años, verdad Que la clientela, pues hay buenos clientes también Y cuando tienes buena clientela, pues otros inmediatamente empiezan a buscarte Para ver que pueden agarrar de tu clientela Así es, aquí en el mercado de las frutas y las comidas, así es Y los intentan llevar acá para venderles algo más Pero nunca tienen nada más Porque ese algo más se traduce en términos del ver Ver Tú puedes tener unas plantas, pero no tienes a lo mejor la capacidad Porque yo hoy en día agarran muy fácil He visto personas con 30 años en las plantas Y no entienden acá los implantillos acá, tecnos, etéricos No alcanzan a ver acá implantes tecnoetéricos, verdad No hacen nada, nomás sacan acá el dinero y se lo guardan y se van Mis sobres, gracias Así Así vas a ver a muchos y a muchas que nomás tú mando la feria Y a la gente no la alivianan Entonces nomás la agarran de cliente frecuente Y se acabó el asunto Es como los paucar allá los indusqueros, verdad Vienen aquí a Huesca Lente, se les cobran mil dólares a cada uno Que por un ritual de la sobreabundancia Mil dólares a cada uno juntamente Fueron qué, veinte mil dólares, verdad Y gracias y pásale al siguiente y la sobreabundancia Pues nada, la gente bien pobre, igual que siempre Igual de pobres Si lo estás viendo que está ignorante Si lo estás viendo que no lee libros Si lo estás viendo que no tiene desarrollado el Neurocircuito 3 Qué chingos te va a ayudar a salir de ese mendigo indio chamanizo de la jodidez Estás más listo tú, más lista tú, verdad Ellos no conocen ni, no se saben ni mover en las redes sociales Los tienen que mover otros Y así por donde quiera quieren Pues hay, la gente es muy No sé, ustedes en la ciudad tienen un pinche sentido de competitividad De aunque traigan un bar o bien Suelen ver gente acá que está acomodada Y siempre quieren las mejores posiciones de honor Sin haber trabajado nada y acomodarse ahí donde estén Por los fresitas y todo Por eso es que los fresitas que no me renieguen No me gusta juntarme contigo de fresita Porque pues tienes tu dinerito Y la mera neta Pues acá en el rancho Los que crees que son mis amigos Aquí en la ciudad No son, verdad Y luego te ven y te andan exprimiendo hasta el pinche tuétano Y así es aquí, verdad Yo qué Tú te vas de fresita con otros cabrones Que te roban Y tú eres buena gente Pues ánimo Pero si es algo así que Hay gente Hay gente así Parece que están drogados De importancia personal Este, solo quieren vivir Quieren vivir de ti O sea La gente que tú te haces La gente que tú logras tener La gente que te sigue Luego ellos no buscan la hora Para ellos también quedarse esa gente No, esto me ha pasado unas dos, tres veces Por aquí en el rancho Y por otros lados Yo digo Estos pinches locos que traen ¿Por qué son así? O sea ¿Por qué son tus egos así? ¿Qué pedo contigo? No, pues es Es la imitación Es la máquina Es la máquina Son las máquinas Así son ¿Y para qué se llevan la gente? Pues para desviarlas ¿A dónde? Pues a sus beneplácitos De sus propios egos Pero pues ya sabes Que yo a los egos No les tengo miedo Papá Ya sabes Y aquí Los de aquí de la ciudad Que me han dicho Oye, ¿qué hablaste de mí? La chingada Pues sí, aquí estoy Si quieres Y ni uno le entra Ni el coyote Ni sus amigos le entran Aquí estoy Vente De uno por uno Son mijotitos Nomás Circuito 5 Gedónico No son guerreros No van a pelear No van a hacer nada Nomás gedónicos Viviendo acá a gusto Y haciendo sus círculos De socialite Y de pinches travesas Pero lo que me da risa Es que Hasta el cuerpo Estroles van a chingar Apenas pasen de aquel lado Porque no se saben Ni proteger Ahí está el karma Suficiente